La cuestión de las leyes y de la actitud permanente de ustedes de apoyar al gobierno no es un tema menor porque nuestra Presidenta se expresa a través de esa necesidad de profundizar a través del cambio de normativa, la recuperación de YPF, el matrimonio igualitario que habla de expansión de derechos, en fin, la recuperación de aerolíneas, de aguas argentinas, han sido todas leyes. Esta misma ley de recuperación de dinero que se ha tratado en estos días, o sea, recuperación de dinero que hoy está ahorrado o atesorado para ponerlo en circulación en el circuito económico para que pueda contribuir a potenciar la construcción, para que pueda contribuir a activar profundamente el mercado inmobiliario de la Argentina, también habla las claras del apoyo de todos ustedes. Creo que es muy importante también el apoyo a la reforma judicial porque esto habla a las claras de nuestra voluntad política transformadora de la Presidenta para avanzar justamente en estas trabas que no siempre favorecen los intereses de las mayorías, sino de algunos pocos privilegiados. No es un tema menor que la Presidenta consiga la iniciativa legislativa y la mantenga la que está ahí y se profundice, no es un tema menor, porque es un momento de transformación y de cambio, y donde la Presidenta necesita todo el poder legislativo posible para poder seguir profundizando y transformando a la Argentina con estas leyes, como ella bien dice, donde nunca se le sacó nada a nadie. A nadie escapa cómo ha cambiado Río Negro a partir de las obras públicas federales. Hoy estamos construyendo en la provincia 2.600 viviendas. Es uno de los momentos en los últimos 10 años de la vida provincial en el cual hay más viviendas en construcción simultáneamente y estamos con otro plan de otras 2.400 viviendas que hemos coordinado con todos los municipios en la cesión de las tierras y que está en el trámite habitual de esta situación. Lo que ha transformado la provincia, sus rutas, la ruta 23, la ruta 22, la reconstrucción de la ruta 3. Desde Río Negro nos hemos caracterizado por eso, por tener un compromiso y una lealtad con el Gobierno Nacional. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo y esperar que también este Gobierno continúe sabiendo que la Presidenta va a seguir liderando y va a ser una conductora política. Más allá del lugar que ocupe, seguramente va a conducir el movimiento político y va a ejercer el liderazgo en la Argentina de cara al futuro. Así que en este sentido estamos convencidos que lo que se ha hecho ha sido extraordinario y tenemos que seguir trabajando para consolidar definitivamente a la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!